Los trabajos de pavimentación de 15 tramos de calle se han retomado, pero no con el dinamismo que se requiere por parte del consorcio Jipijapa, constructora a cargo de esta obra. Maquinarias y volquetas están trabajando en los alrededores del Parque a la Madre. Pero para los moradores del sector, esta es una obra que no se ha visto en muchos años, según lo expresa don Gonzalo Lucio. A mí me parece muy bien las obras que se están realizando últimamente en Jipijapa. Bueno, este movimiento de trabajo no se ha visto hace muchos años, por eso yo estoy de acuerdo, aunque muchas personas siempre protestan, se hostiguen, no tienen paciencia. Una de las situaciones presentadas es la falta de recursos que impide que los trabajos tengan la agilidad necesaria. Yo sí tengo paciencia porque sé cómo es esta situación de dinero, digamos, en la palabra. ¿Cuántas veces se preocupa económico y se atrasa en los trabajos? Claro, hay atraso precisamente, le digo, por falta de los recursos económicos. A pesar de esto, para Gonzalo Lucio, que vive por décadas en el sector, recalca que estos trabajos es lo mejor en muchos años. Esto está bien, repito, muchos años no se ha visto trabajo en esta naturaleza. La calle Alejo Lascano, desde la Atahualpa a la Ricaurte, no ha estado exenta de las roturas de las tuberías de agua potable, por la excavación que se hace y por la utilización de maquinaria pesada. Bueno, yo no la he tenido, pero hace dos días o tres, en la noche que llovió, se inundó un momento. Además, se rompió una tubería de agua potable y eso provocó la abundancia de agua por aquí cerquita. Gracias.